¡Gloria! ¡Démosle gloria a Jesús, a nuestro Redentor, hermoso Salvador! ¡Gloria! ¡Démosle gloria! ¡Démosle gloria a Jesús, a nuestro Redentor, hermoso Salvador! ¡Gloria! 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 Bueno, mis niños, hemos terminado la clase de hoy. Nos vamos en oración y en una bonita alabanza. Cerramos los ojos. Señor Jesús, te damos gracias por tu presencia. Te damos gracia porque eres bueno. Te damos gracia porque siempre nos cuidas y siempre nos guardas y nos libras del mal. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos. Hasta la próxima. Número 2. Si quieres ser parte de la clase virtual pídele a mamá o papá que nos escriban a esta dirección electrónica para que participes en nuestras próximas clases virtuales. Anímate. Bendiciones. Número 2. Si quieres ser parte de la clase virtual.